Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos a otro episodio más de nuestras preguntas frecuentes. Y el día de hoy les voy a hablar de algo que preguntan bastante, por eso estamos aquí, que es, doctor, ¿me puedo embarazar después de una cirugía manga gástrica? Y yo sé que hemos platicado y hemos tocado el tema de fertilidad, de embarazo en el pasado, pero la pregunta así tal cual es, ¿me puedo embarazar después de una cirugía manga gástrica? Se hace tan frecuente que aquí estamos haciendo este episodio, así tal cual lo preguntan. Y normalmente lo preguntan gente que está ahí en la adolescencia, las mamás de las adolescentes, bueno, mi hija se va a poder embarazar, va a tener algún problema en un futuro, el bebito va a tener algún problema, alguna deficiencia y todas estas cosas que les pasan a las mamás de las pacientes o a las propias pacientes, ya que están un poquito más maduras en sus 20, 30. Para contestar de una manera rápida la pregunta, ¿me puedo embarazar en una cirugía manga gástrica? La respuesta es sí, pero voy a cambiar la pregunta un poquito un poquito para hacerlo más interesante aquí para el programa, es ¿cuándo debo de embarazarme después de una cirugía manga gástrica? Porque no es ideal embarazarse en un periodo de los siguientes 12 a 18 meses después de la cirugía. Hay que respetar esa ventana de 12 a 18 meses, o sea, no embarazarse antes de los 12 meses, idealmente esperarse 18 meses y luego embarazarse. Esto también es importante que entienda un grupo de población que a nosotros, que nosotros recibimos de muchas referencias de los ginecólogos y los obstetras porque recibimos a muchos pacientes que, pacientes, que no pueden embarazarse y estas pacientes tienen problemas hormonales, tienen síndrome de ovario poliquístico, desbalance hormonal y otra serie de situaciones relacionadas directamente con el peso. Una vez que corregimos el peso, la fertilidad de esta paciente o de estas pacientes incrementa drásticamente, más o menos como al mes 3-4 después de la cirugía. Así que, por favor, mucho cuidado en no embarazarse en el mes 3-4. ¿Por qué no? Porque no es ideal. Ha pasado, sí, ha pasado varias veces y yo siempre les digo a los pacientes que tengan mucho cuidado porque la fertilidad incrementa drásticamente. Entonces hay que cuidarse de no embarazarse los primeros 12-18 meses y ya después no hay ningún problema. La siguiente pregunta que me hacen es, doctor, ¿tengo que hacer algo en especial porque tengo una manga gástrica para el cuidado de mi embarazo? La respuesta es no. No hay nada en particular. Simplemente hacerle caso a su ginecólogo para llevar y tomar sus suplementos, sus vitaminas maternas, estos suplementos que dan los ginecólogos y no hay ningún problema en el desarrollo del bebito o no tiene ningún problema la mamá, obviamente también, por la manga propiamente. Así que no es por la manga, los bebitos salen bien, la mamá tiene un embarazo perfectamente normal y habitual. Y sí, es bien importante de tener en mente que estos problemas hormonales que los pacientes con obesidad tienen se corrigen, aumenta la fertilidad y hay que tener mucho cuidado de no embarazarse. Como les comentaba, ha sucedido anteriormente, sí, he tenido pacientes que a los 3-4 meses vienen a tocar la puerta y decir, doctor, ¿qué crees? Estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Estoy estresada, el bebito sale bien y la mamá está perfectamente bien. Pero, les vuelvo a insistir, no es ideal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos una manga gástrica, yo hago ese procedimiento a tus necesidades para ayudarte al máximo bajar este peso y aliviar todas las situaciones médicas relacionadas al peso. Entonces, esto tarda 12-18 meses. Este procedimiento está hecho para que pierdas peso repentinamente, abruptamente, drásticamente. Y en ese periodo no es ideal embarazarse. Esperamos 12-18 meses, que es este periodo donde el cuerpo está cambiando drásticamente, está bajando de peso. Y a los 12-18 meses, eso ya se estabiliza. Y entonces es momento ideal, si quieres embarazarte, de buscar este embarazo. No antes. Bueno, ahí está la información. Porque es tan común que las mamás, sobre todo de los adolescentes, o de los pacientes de 20 y tantos, 20, 21, 22 años, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Me quiero operar? ¿Quiero aliviar mi problema de obesidad? ¿Pero qué va a pasar en un futuro? No pasa absolutamente nada. Sigan las instrucciones de su ginecólogo y obviamente pueden seguir de la mano de su cirujano obesidad, que aquí estamos para atenderles, para obtener los resultados que deseamos para ustedes. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endobreatic.com. Nos vemos en el siguiente episodio.